Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Esmeraldas Trabajos de limpieza de la playa Las Palmas arrancaron la mañana del viernes cuando personal del municipio de Esmeraldas empezó a retirar escombros y maleza del principal sitio turístico de la ciudad, labor que destaca Renato Tambaco, director de Medio Ambiente. Vamos a recoger todas estas malezas que se encuentran amontonadas como ustedes ven aquí, que se han venido acumulando durante mucho tiempo en procesos anteriores. Hoy en día, pues con esta actividad de limpieza, de tener una buena higiene en nuestro malecón, vamos a eliminar todo este tipo de malezas que están aquí en la playa del Cantón de Esmeraldas. Entregar a los esmeraldeños y al mundo un balnero recuperado y en las condiciones agradable para el relax de la familia, es la propuesta de las nuevas autoridades municipales, señala Tambaco. Toda la semana vamos a tener un personal aquí para que tenga nuestro balneario limpio, acto para que todos los ciudadanos de Esmeraldas y de todo el país vengan a disfrutar de nuestra hermosa playa, que es la que tenemos aquí en Esmeraldas. La labor de limpieza de la playa está contemplado en la planificación del municipio, que se proyecta ser un sitio seguro y agradable a propios y visitantes, destaca José Neira, director de planificación. Nuestro compañero alcalde ha puesto su plan de trabajo que dice claramente Esmeralda hacia el mundo, quiere hacer una playa limpia, una playa segura, entonces en este momento estamos haciendo la limpieza, el desbroce de todo el material existente de que ha estado esta playa abandonada, para que la colectividad esmeraldeña pueda venir y pueda recrearse, pueda estar con su familia en unas mejores condiciones. En los próximos días Esmeralda encontrará con una playa que reúna las condiciones propias para ser visitada en Dica Neira. Vamos a seguir en el transcurso de la próxima semana, va a haber una planificación al respecto, pero ya queremos compartir esta playa con todos los esmeraldeños, para que la puedan disfrutar de mejor manera. En los trabajos de limpieza participa personal del municipio y obras públicas fiscales en una correlación de respeto a la ciudad. La gestión municipal es reconocida por Policarpo Chinga Rodríguez, que en la administración que lidera el alcalde Leninara, ve una salida a los problemas que presenta actualmente el sitio de recreación. Yo pienso que va a haber una mejor planificación ambiental sobre el desarrollo y aseo de la playa. Yo creo que la alcaldía que está haciendo ahora, el nuevo alcalde Leninara, es un proyecto muy bueno y el presidente lo que quiere es invertir en nuestra provincia y que venga el turismo aquí. Y yo creo que va a ser lo mejor para nuestra provincia y para nuestro país. Leninara Riva de Neira, alcalde Esmeraldas al Mundo.